Pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Bueno, esta mañana con la ayuda de Dios vamos a hablar un poco hermanos acerca de esta esperanza gloriosa a la cual usted y yo hemos sido llamados por el Señor. Bueno, creo que todos los que estamos aquí esta mañana estamos aquí porque tenemos un llamado del Señor, ¿ven? No estamos aquí por simples circunstancias que no, no sabemos ni aparecimos aquí, no. No, creo que esta mañana los que estamos aquí estamos hermanos con un propósito de salvación y vida eterna. ¿Sí es así o no? Amén. ¿Cuántos consideran que están aquí porque el Señor los llamó a través del Evangelio? Sí, estamos aquí por eso. Entonces, dice, Pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó. Entonces, me quiero detener un poquito en esa frase, aférrate, ¿qué es aferrarse hermano? Aferrarse. ¿Ah? Aferrarse es agarrarse con todas las fuerzas. Y cuál es el propósito por el cual alguien se aferra o se amarra o se haga algo, pues poder qué, permanecer, ¿cierto? Hace años, cuando sucedió el terremoto en la isla de Sumatra, que ustedes de pronto se acordarán, no sé si fue en el 2011, creo, que eso provocó un tsunami terrible y mató muchísimas, más de 200 mil personas ese tsunami. Y había muchas historias. Y entre esas historias, había una de una mujer que estaba haciendo turismo. Y cuando se vino el tsunami, pues las olas eran casi de más de 10 metros de altura. Entonces, eso se llevaba a los barcos como si fueran de juguetes, ¿se acuerdan? A ver, uno vio un video como movían barcos y todo eso. Pero en esa historia, esa mujer que fue levantada por las aguas, ella dice que se salvó de morir, porque en una de esas olas que la levantó, ella se aferró a una palmera. Esta es la altura que tiene una palmera, pero el agua había llevado, era la altura casi de la palmera. Y en una de esas, le pegó el impulso y la mandó, ella estaba fracturada en la cadera y todo eso. Pero ella, en ese momento que la ola la llevó, ella vio el cogollo, ya la parte de arriba de la palmera, a nivel del agua, esa sería la profundidad. Pero ella se aferró ahí y aunque el agua la movía, pero ella decía, si me suelto de aquí, me muero. Así que se aferró con todas las fuerzas, aunque estaba herida, pero las fuerzas que tenía las utilizó para aferrarse a esa palmera. De tal manera que, hermanos, cuando ya el agua empezó a calmarse todo, vinieron los socorristas y fue una de las sobrevivientes de aquel desastre natural. Entonces, aferrarse es eso, es agarrarse de tal manera que no nos suelte, ¿qué? Nada ni nadie. Por eso el apóstol Pablo dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera, aferrate a la vida eterna, a la que Dios, ¿qué? Te llamó esta mañana, hermanos, por la gracia de Dios, ya somos salvos. ¿Sí me escucharon? Sí somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo y por la obediencia a su palabra. ¿Amén? Somos salvos. Pero, esa salvación que el Señor nos ha regalado, debemos, ¿qué? Cuidarla, hermanos. Necesitamos mantenerla, porque se puede perder, si se puede perder. La salvación que el Señor nos ha regalado, se puede perder, si nosotros la descuidamos. Entonces, primer paso que debemos tener en cuenta es que ya somos salvos, pero esta salvación hay que mantenerla, hay que cuidarla, hay que, hermanos, aferrarnos, como dice la palabra, con todas las fuerzas, con todo nuestro corazón, para poder permanecer en este camino glorioso que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Hermano, ¿cuándo nosotros dimos testimonio de que nosotros tomamos la decisión de vivir para Jesús y de aceptar su salvación? ¿Cuándo cree usted que pasó eso? Ah, bueno, sencillo. Aunque la obra del Espíritu Santo comienza en nosotros desde que comenzamos a oír la palabra, hay un acto por el cual nosotros quedamos en paz con Dios. Hay un acto por el cual nosotros nos hacemos hijos de Dios. Nuestros nombres quedan inscritos en el Libro de la Vida, hermanos, y nos hacemos miembros del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. ¿Saben cuándo es? Cuando nos bautizamos en su santo nombre para el perdón de los pecados y tener derecho a la vida eterna. Entonces, esa, ¿cómo diría yo esta mañana? Ese acto que tomamos, ese bautismo que recibimos nosotros, ¿lo hacemos delante de quién? De Dios. Delante de Dios, pero también de qué? De la Iglesia, de los testigos. Por eso, hermanos, el bautismo en el nombre del Señor es un acto que trasciende lo natural y lo espiritual. Es decir, aquí en la Tierra, las personas, nuestra propia familia, dan testimonio de que nosotros nos, ¿qué? Nos bautizamos, que nos hicimos hijos de Dios y en la eternidad, pues más, porque el Señor es el que nos conoce, ¿cierto? Entonces, ahora que por la gracia de Dios nosotros ya estamos en la Iglesia, pertenecemos a la Iglesia, yo quiero decirle en el nombre del Señor esta mañana, el hecho de que usted esté bautizado, hermano, y usted esté caminando de la mano del Señor, es un privilegio que usted tiene esta mañana. Usted y yo somos bienaventurados de ser el pueblo que el Señor tiene aquí en la Tierra. No somos cualquier cosa, somos el pueblo que el Señor ha formado aquí en la Tierra. Somos la Iglesia del Señor. Pero me daba la atención que el apóstol Pablo comienza diciendo, pelea la buena batalla. Es decir, hermanos, esta salvación que el Señor nos entregó, hay que mantenerla, hay que lucharla, ¿cierto? Hay muchas circunstancias que tratarán de sacarnos de la salvación, de la Iglesia. Pero es trabajo de nosotros, hermanos, con la ayuda de Dios, permanecer. Porque el que se sale de la Iglesia, vean hermanos, yo le decía estos días a alguien, nosotros sin Dios somos nada, estamos perdidos, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Así que cuando alguien dice, no, yo no vuelvo más a la Iglesia, no quiero ser más cristiano, y se rebeldiza y se quiere ir, hermano, eso es, perdóname lo que voy a decir, pero esto es una actitud bien tonta, ¿sí? Porque es que parece que con eso nosotros le fuéramos a hacer daño a Dios. No, hermano. No, que yo no quiero ver más a la Iglesia. Y no nos damos cuenta que quien nos estamos haciendo daño somos nosotros, nosotros mismos. Cuando a alguien, hermano, le pasa eso, es como cuando se corta una rama, ¿cierto? Cuando yo era pastor asistente de la ceiba, el vecino del lado tenía unos árboles grandes de mango, y sí que echaba bastante cosecha, y eran sabrosos también. Pero eso tapaban los canales de agua lluvias, los tapaban de hojas y mancos. Y entonces el pastor me decía, hermano, hermano, ¿y les hay que destapar las canales? Porque cuando llueve se inunda eso. Y bueno, yo me subía allá al techo, y eso sí estaba lleno de hojas y todo. Aprovechaba para comer mango hasta que... Y luego con la mancheta empezaba a cortar todos los garros que caían sobre el techo de la iglesia, empezaba a cortarlos. Y eso era bastante. Pero a los dos, tres días o más que empezaba a recoger todo eso, me daba cuenta de algo. Todas las ramas que yo había cortado, que estaban sobre el techo, se estaban, ¿qué? Secando. Se estaban muriendo. Ya estaban marchitas, secas. Pero el árbol seguía igual. De verde. Frondoso. Eso nos pasa a nosotros. Por eso el Señor dijo en el Evangelio, según Juan Capitulos 15, versos 7, si no estoy mal. El Señor dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Cuando nosotros nos vamos de la iglesia, nos vamos del camino del Señor, y el sangre perjudicado es nosotros mismos. A Dios no le pasa nada a mí. Dios es inmutable. Dios es el Todopoderoso. Él no necesita a nosotros. ¿No? Por eso es una, digo yo, es una falta de madurez en la vida cristiana, pensar que nosotros somos indispensables para Dios. Dios, no. Nosotros no somos indispensables para Dios. Dios sí es indispensable para nosotros. Amén. Pero nos, cualquiera de nosotros de aquí, por más talento que podamos tener, por más dones que tengamos, si nos llenamos de vanagloria, para Dios no es un problema. Dios pone otro mejor que nosotros. Porque Dios siempre tiene para nada. Cuando Saúl, que fue el primer rey de Israel, pegó contra Dios, ¿qué estaba haciendo Samuel? Samuel estaba llorando. Y Dios se puso bravo y le digo a Samuel, no quiero que llores más por Saúl. ¿Ya lloró qué? Lo desecho. Quiero que vayas a la casa de Isaí, porque yo me he provisto de esa familia un nuevo rey que será mejor que Saúl. Hermanos, nosotros debemos entender que nosotros somos los necesitados de Dios. Amén. Y que esta salvación que el Señor nos ha regalado, que dice el apóstol, debemos pelear la buena batalla. Es decir, hermanos, debemos esforzarnos por mantenernos en este camino que es el único camino que nos garantiza la vida eterna. ¿Para dónde más vamos a ir? ¿Dónde hay otro camino que nos lleve a la vida eterna? No, no hay otro. El único camino se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, amén. Así que un día también el Señor le dijo a los discípulos, el Señor estaba preentrando la palabra y la gente comenzó ¿a qué? a irse? Porque les pareció dura la palabra del Señor. Les pareció dura. Y entonces los discípulos se preocuparon en un Señor pero está con el muy fuerte la palabra, mira la gente, se está yendo. Y el Señor le dijo, no, no hay problema, si ustedes también quieren irse. En los deportes como son precisamente personas que compiten a nivel profesional, ellos tienen unas personas que les hacen unas pruebas que llaman pruebas ¿qué? Antidóquines, ¿cierto? ¿sí lo han escuchado? Y resulta que había un ciclista muy famoso que eso ganó el Tour de Francia, ganó el Giro de Italia, ganó la Vuelta a España, ganó todo. Y lo consideraban un hombre ¿a qué? Ganó a otro lado mucho. Pero ese es el objetivo de él y por eso se 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 abstienen de muchas cosas y el verso sigue diciendo no, no, atrás por favor ven así, no. Nosotros en cambio lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. ¿Cuánto creen que eso es verdad? Amén. Bueno, aquí en este camino de Leónelio nosotros nos abstenemos también de muchas cosas. ¿Sí? ¿A usted le invitan a hacer cosas que desagradan a Dios y usted tiene que decir no? ¿Usted lo le proponen hacer algo que desagrada a Dios y usted tiene que decir no? ¿Y por qué dice que no? Porque usted está esperando la venida del Señor Jesús. Ese es nuestro mayor premio. Yo no sé usted, pero yo desde que llegué a la iglesia, hermano, añoro y me imagino ese día cuando yo pueda ver a mi Señor Jesús cara a cara tal como Él es y que entre esa multitud que va a haber que yo pueda estar ahí contemplando la hermosura de mi Señor y cantándole al Rey de la Gloria. Eso, ese es mi mayor premio, por eso estoy en el Evangelio. Amén. Entonces, esto es lo que dice el apóstol, ellos se ascienden de todas aquellas cosas que los perjudican ¿para qué? Para poder alcanzar un premio terrenal, pero nosotros en el ámbito espiritual nos abstenemos del pecado y de tantas cosas que a veces quieren llegar a nuestra vida, pero nosotros les decimos no y no y no y no ¿por qué? porque nosotros también estamos esperando recibir un premio que dice el apóstol que ese premio dura para siempre porque es el premio de la salvación. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Verso 26 Yo me esfuerzo por recibirlo así que no lucho sin un qué? Propósito. Es decir, hermano, nosotros aquí no estamos viniendo a la iglesia y venimos y venimos y no tenemos como el sentido no, hermano, hermano, usted y yo todos los días apenas nos levantemos nosotros debemos de tener en nuestra mente que somos hijos de Dios y que estamos esperando al Señor. Sí. Nosotros corremos esta carrera que tenemos por delante con un propósito de mi hijo cuál es el propósito de nosotros que podamos un día encontrarnos con el Señor. ¿Cierto? Verso 27 Al contrario vivo por mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Es una lucha interna que tenemos, ¿Cierto? Porque, hermano, esta carnecita que nosotros tenemos, como dijo un presidente de Colombia, esta carnecita y estos huesitos, qué cosa tan difícil. Esta carne no quiere nada que le diga salen conmigo y dos. Esta carne le gusta es que le demos qué? Gusto en los placeres juntados. Sí, así somos. Sí. No le dé miedo porque eso es verdad. La carne, dice la lo digo el Señor, el Espíritu a la verdad está qué? Dispuesto. Pero la carne es qué? La carne es débil, la carne no. Usted, hermano, esta carne, este cuerpo que tenemos para que pueda, para que usted y yo podamos vivir en obediencia al Señor, tenemos que someterlo bajo la ley del Espíritu Santo. Porque esta carne está obligada a obedecer al Señor. De hecho, esta mañana estamos aquí porque esta carne le obedeció al poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Pero si no estuviéramos aquí en nosotros el Espíritu Santo, hermano, usted hoy estaría en el río, estaría por allá o hoy hubiera amanecido en una discoteca, usted estuviera por allá metido en unas creencias paganas, si estuviera en otro lado, menos aquí. Pero ¿sabe por qué? esta mañana estamos aquí porque tenemos al Señor Jesús morando en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pues, al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Es decir, nosotros en este camino de la salvación no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar ¿a quién? Al Señor que nos salvó, hermanos. Por eso usted como cristiano no puede vivir la vida a su antojo. ¿No? La Biblia nos muestra a nosotros como esclavo de quién? como esclavo de Cristo y una característica de los esclavos es que el esclavo no tiene voluntad propia, siempre hace lo que su amo le dice que haga. Así que nosotros como esclavos de Cristo, hermanos, no vivimos para darle gusto a nuestros deseos carnales, sino para darle gusto al Señor que vive en nosotros, a Cristo el Señor. Dice, pues, si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. ¿Eso qué quiere decir? Es que hermano, Dios nos ayude para que al final de nuestra carrera no vayamos a pasar la vergüenza más grande y es que habiendo enseñado a otros y habiendo animado a otros, nosotros mismos vayamos a ser ¿qué? Descalificados. Porque eso es muy triste, ¿no? Que venga el Señor y nos queremos, Dios nos guarde de eso. Ustedes se imaginan una persona tantos años en la iglesia y que venga el Señor y se quede y de pronto esa persona hasta animó a otros, hasta oró por otros, hasta lo aconsejó a otros y él mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. ¿Y por qué fue eliminado? ¿Por qué no pudo ser salvo? Hermano, porque no vivió el Evangelio como el Señor mandó que lo viviéramos. Y el problema con el Señor o que tenemos nosotros delante de Dios es que nosotros a toda la humanidad, a todos los hermanos, a toda la familia le podemos aparentar cosas, pero a Dios nadie le puede aparentar nada porque Él conoce todo lo que somos. entonces ahí cuando dice pues si anuncio a otros la buena noticia no quiero que al final que al final Dios me descalifique a mí. Uy hermano, eso sería muy triste que viniera el Señor y usted se quedara. Pero ¿a quién iremos si sólo tú tienes palabra de vida eterna? Hermano, esta mañana yo no sé si usted está seguro que estamos en la verdad de Dios y estamos en la iglesia del Señor y estamos en la salvación de este Cristo Jesús. Diga, gloria a Dios. Diga, gloria a Dios. Entonces hermanos, esta salvación que tenemos que es una salvación verdadera, auténtica, hay que cuidarla. Amén. Por eso, verso 3, hermano, yo, dice, te encargo delante de Dios quien da vida a todos y delante de Cristo Jesús que dio buen testimonio frente a Poncio y delante. Es decir, nos lleva a esa referencia cuando el Señor estaba siendo interrogado ¿por quién? Por Poncio Pilato y el Señor que se echó como dicen por ahí para atrás por las circunstancias de que Pilato le dijo tú sabes que yo tengo autoridad ¿para qué? Para soltarte o para condenarte. Pero el Señor le dijo no, esa autoridad que tienes no la tuvieras si no te la hubiera dado mi padre así que tampoco te creas tanto. Y entonces Pilato le dijo eres tú el rey de los judíos como tú lo has dicho. El Señor fue firme y por eso dicen que nosotros te encargo delante de Dios quien da vida todo delante de Cristo Jesús quien dio buen testimonio frente a Poncio Pilato y decir hermano así como el Señor fue firme y no claudicó frente a las dificultades y a las circunstancias adversas así nosotros en este camino del evangelio tenemos que mantenernos firmes hasta cuando hasta el día que el Señor venga o hasta el día que nos vayamos a la santitud pero no podemos nosotros porque hay circunstancias momentos situaciones entonces dejamos de ser cristianos nos olvidamos de lo que Dios nos ha regalado no Dios hermano quiere que nosotros vivamos el evangelio con la seguridad de que somos salvos y esta salvación debemos que cuidarla debemos conservarla debemos aferrarnos a ella hermano esta mañana usted no se salga del camino del Señor por ninguna circunstancia cuando dice gloria a Dios en la primera carta a los corintios el capítulo nueve el verso veinticuatro el verso veintisiete en la traducción lenguaje actual gloria al Señor traducción lenguaje actual orate el am primera de corintios capítulo nueve verso veinticuatro al veintisiete ok ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio sino uno solo pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una es como una carrera así que vivamos bien para llevarnos el premio hermano o sea que esta vida cristiana hay que vivirla que? bien el apóstol está diciendo que es como una carrera que tenemos por delante pero hay que vivirla bien para podernos llevar el premio verso veinticinco los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que puedan perjudicarlos si creen ustedes que eso es verdad o no? amén si hermano los deportistas de alto rendimiento que son los que compitan en el profesional son personas sumamente disciplinadas porque porque les exigen ser disciplinadas estaba mirando yo que ese muchacho de aquí en Cúcuta que se ganó la medalla del plátano en los olímpicos hermano eso es una rutina sumamente estricta creo que si no estoy mal que se iba a los